Ante la tendencia de los embarazos en adolescentes en Michoacán, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos reforzará sus acciones de capacitación para informar a los jóvenes en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como sus obligaciones. El coordinador de estudios, divulgación y capacitación, Gerardo Herrera Pérez, dijo que una de las causas de los embarazos a temprana edad es la falta de información en los temas relacionados con la sexualidad y el uso de los métodos anticonceptivos. Indicó que es instrucción del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato Lozano, establecer las estrategias que permitan, como institución, contribuir a empoderar a la población sobre sus derechos y obligaciones, no solo en el tema de la sexualidad, sino de todos los derechos constitucionales y el respeto hacia los mismos. Para ello se capacitó a los integrantes de la Asociación Civil Redefine, organización que se enfoca al tema de la información sexual y a la equidad entre mujeres y hombres. Herrera Pérez indicó que se trabajaron temas como sexo, género, ejercicio de la sexualidad, equidad con perspectiva de género, además de los relacionados con los derechos constitucionales de los adolescentes a fin de replicar los conocimientos en las distintas poblaciones de Michoacán.